Este era mi amorcito lindo Un ligame con otra empresa Que no fuera mi propio programa Ahora fue una experiencia muy bonita Estuvimos unidos con la gente de Lima Y de verdad que En esta gran idea El señor Barry Moose Creando lo que se llama Y lo que se va a seguir llamando Porque me imagino que el bar lo va a seguir haciendo Cantando por un millón Nosotros vamos a empezar un nuevo concurso Ahora aprovechando los que ustedes dos están acá Y que son cantantes y les gusta cantar Y ojalá que la gente comprenda que los concursos Los hacemos para que la gente participe Para que la gente se Se vaya Vaya creyendo en lo que le apasiona Yo siempre le digo a la gente Así como los tenemos jóvenes como ustedes acá Que realmente este programa se hace Con la finalidad De que la gente haga lo que le gusta Y que tenga el lugar donde hacerlo Cuando a mi me gustaba karaokear Pero siempre me sigue gustando Yo cuando andaba en ese mundo no podía No había concurso, no había programas Solo estaba el reneco en su programa Y es llamando ¿Verdad? Y a uno pues le gusta cantar Pues con una buena pista Y que lo traten con un poquito Tal vez un poquito más como artista No digo nada que el primero no lo hace Pero es diferente Es un programa muy diferente ¿Verdad? Es un programa donde la gente Lo hace desde su casa Y no están En el lugar donde O sea no están dando Su apariencia física Para vos como fue esa experiencia Por ejemplo estar Ante tanto público Porque fue un evento Gracias a Dios Exitoso Con mucha gente Y de verdad que estuvo muy bonita Hasta final Bueno para mi fue una experiencia Súper linda Tuve la oportunidad de hacer Lo que amo Lo que me gusta Para mi la música Es como el aire que yo respiro Y fue una experiencia Sumamente bonita Conocer nueva gente Un nuevo ambiente Y tal vez perder uno un poco El temor Y empezar a desarrollarse Un poquito más En lo que a uno le gusta Y usted Seba Cuénteme Cuénteme Bueno José Yo si no pude estar en la final ¿Verdad? Pero para nadie fue un secreto Que si me enferme Y me enferme bastante feo Pero por dicha Gracias a Dios Ya estoy mejor Estoy un poquito mejor Ya de lo que era garganta De igual forma Como dice Silvia Hicimos amigos La verdad hicimos bastantes Bastantes amigos Un saludo para David Que creo que nos está escuchando También Joana Jackson También Gaby También Y aquí Con mi amiga Silvia También Que tuvimos la oportunidad De estar Más que en un concurso Fue El hecho de apoyarnos De llamarnos De saber como estábamos Tuve la oportunidad También De que me llamaron mucho El mismo día de la final Para saber como estaba De igual forma Ellos extrañando Lo que era mi participación Pero de ahí en fuera O sea Fue muy 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 chiva La experiencia Fue muy muy chiva Y algo muy importante Digámosle Que nosotros como programa Queremos que ustedes Lo entiendan Digamos Nosotros tenemos Los audios de ustedes Entonces nosotros Estamos haciendo programa Por ejemplo Ahorita vamos a poner Un audio Que grabó José Torres De Michael Michael Jiménez El de Ahorita me acuerdo El karaoke Es un extraordinario cantante Que hace los lunes En Grammys ¿Cómo se llama Michael? Michael El que está los lunes En Grammys Bueno ahorita me acuerdo El nombre Pero vamos a ponerlo Para que la gente Se vaya dando una idea Y que es lo que Nosotros queremos Que el cantante Por ejemplo Todos los compañeros De ustedes que están En casa Ellos pueden estar Aquí en el programa Llaman Ahí está el 22 22 23 23 Los que cantaron En la final Yo tengo los audios aquí Y el picante Yo con mucho gusto Le programo la pieza Un día que vos estés En tu casa Día sábado Tienes una reunión De amigos Me llamas Con tiempo Mira José Voy a tener una reunión El sábado Y puedes tener la pieza Claro Con mucho gusto Esa es la idea Del programa La idea del programa Es ir creando una familia Por eso tenemos un grupo Que se llama En Facebook Que se llama Citro Karaoke 107.1 Eso es un grupo Es un grupo de gente Que nos gusta Y nos apasiona el canto ¿Verdad? Por ejemplo Ahí hay muchos artistas Que ya están poniendo Sus videos Y yo los dejo Que los pongan Porque de eso se trata De eso Eso es lo que queremos fomentar Y ojalá que la gente Lo comprenda Y ojalá que la gente Nos apoye Y de verdad Todos los patrocinadores Que nos hacen posible esto Mi amigo Juan Diego Vamos a escuchar A un extraordinario Cantante Se llama Michael Jiménez Él es dueño Ahorita les digo Del Karaoke Revolution Ya me acordé Ya no sabía Que me iba a acordar Él está todos los lunes En Grammys Karaoke Usted puede llegar En ese lunes De karaoke En Grammys Usted puede llegar Y participar Y si gana Le tocan 25 mil colones Que se consumen Al siguiente Al siguiente Si usted tiene un karaoke Mi amigo Y me está escuchando Si usted tiene un bar karaoke Es sumamente sencillo Llámeme Este programa Es para que usted Anuncie sus concursos Para que usted Anuncie sus actividades Y para que nos invite A ir a las finales ¿Verdad? ¿Verdad? Como nos invitaron Ahora en San Pablo En tus lugares El primero de diciembre Estamos por allá Y como nos invitaron Ya no vamos a estar El 30 En la Escuela de Santana Vamos a estar El 29 En la Escuela de Santana Y vamos para San Ramón En los primeros días De diciembre Así es que Aquí está Juan Diego Que nos manda Michael A cantar así Para todos Costa Rica Gracias